De San Juan, Mr. Pérez Llega para ti Y el ritmo y el valor de Nelma Sánchez Es un ritmo ordinante Hay que pasar a la hija Hay que tocar Ayuda a las cadenitas ¡No! ¡Y el ritmo! Y un saludo especial Para toda la fide ¡Que venga rico! ¡Que venga rico! ¡Ahí van a ver los dos colegas músicos! ¡Y a ti que venga! ¡Y a ti que venga! ¡Que venga rico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!